soy marina se tarot si vos tenés sol ascendente de luna venuso casa 7 en capricornio este vídeo va a ser para vos hoy estamos respondiendo a nuestra pregunta que hacemos todos los meses en la encuesta que si vamos a tener una pareja estable o si formalizaremos el vínculo con nuestra persona específica te cuento cómo va a ser la lectura primero con estas cartas lo que vamos a preguntar es por la situación actual en esta parte si vos te sentís identificado con la lectura te invito a que te quedes si no te invito a que veas los otros aspectos de tu carta como te decía los aspectos principales son sol ascendente luna venuso casa 7 que si no los conoces los puedes buscar muy fácil en internet para eso necesitas saber el lugar hora y fecha de nacimiento con esos tres datos lo puedes calcular gratis y rapidísimo de manera instantánea en internet vamos a comenzar como te decía entonces con él con la pregunta por la situación actual a ver cómo está y después si vamos a ir preguntándole al tarot primero sí si se va a formalizar y después hacer un consejito para vos vamos a dar vuelta a las cartas acordate que son derechas o invertidas siempre para mí que en este caso soy la carta amante después dos veces desde ahora te vamos a decir la interpretación primero vamos a ver cómo está esta relación entonces capricornio vamos a mezclar bien las cartitas y ahora sí vamos a vamos a mezclar bien y cuando sintamos que ya está comenzamos con la lectura bueno no acá no se están mirando lo que siento ustedes me parece muy interesante que haya quedado justo la luna y el sol como diciendo que ustedes saben que son a ver qué más sigue están esperando es como si estuvieran los dos esperando que el otro haga algo eso es lo que yo siento porque vos lo estás mirando pero estás de espaldas y él a la vez está de espaldas tuyo esperando otra cosa yo siento que acá hubo algo entre ustedes que no estuvo muy bien aparece otra persona es muy raro empezar que como si fuera el personaje principal no seas vos sino que sea otra mujer del pasado siento yo que de alguna manera está intentando mover los hilos está intentando volver a reaparecer en escena pública como para que esta persona no aparezca también puede ser que haya habido acá alguna especie de no sé si yo siento que hubo algo turbio como que esta persona dejó de hablarte de un momento al otro sin embargo vos representás la felicidad para esta otra persona y está esperando noticias tuyas está esperando un golpe de suerte está esperando que llegue o sea son cartas muy muy positivas en el fondo del mazo entonces lo que yo siento acá es que entre ustedes dos va a poder estar todo bien pero hay algo que tiene que cambiar con respecto a quién a ustedes qué tipo de importancia le dan a las personas con las que se rodean yo siento que acá hay una especie de o una ausencia muy muy fuerte con lo que tuvo que ver porque la luna entre otras cosas representa siempre un vínculo con la madre entonces yo siento que es como que vos estás esperando que cambien 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 las cosas o que hubo es tu persona específica tuvo un vínculo con su madre que fue un poquito difícil de sobrellevar y eso hace que sea difícil que se pueda acercar a vos en este momento justo que hablé de la luna empezaron a ver los perros las lunas suele estar asociadas a perros igual raro no suelen haber perros hasta ahora por acá pero bueno vamos a empezar ahora con la lectura está casi es todo si te identifico te te invito a que te quedes y no te invito a que vayas a los otros aspectos de tu carta como te decía hoy vamos a arrancar la mezcla acá te pido que te des cruces brazos piernas siempre ayuda a la receptividad de el mensaje que vamos a dar mientras tanto si la primera vez que venís o si venís siempre y todavía no lo hiciste te pido considere suscribirte y darle like al vídeo porque de verdad nos ayuda un montón a todos los que hacemos esto acá en youtube y vamos a arrancar entonces sí con nuestra pregunta salieron antes de que preguntemos así que no las voy a tomar pero las voy a incorporar obviamente al marzo de cartas este manso me lo regalaron ustedes así que estoy súper agradecida me encanta el uso siempre la verdad que me encantó tanto estéticamente como el libro es muy bonito muy bonito muy bonito vamos a ver qué dicen para todos aquellos consuelos ascendente de luna venus casi 7 en capricornio ahora te voy a pedir que pienses ahora en tu persona específica y en la pregunta por la formalización del vínculo así vamos a hacer una pareja estable si necesitas más tiempo acá puedes hacerle pausa al vídeo allá no mira la verdad es que salieron dos así hoy no mira acá va a ser muy muy difícil por ahora va a haber algo que va a cambiar las cosas de forma muy muy repentina esta persona sabe que te quieres si sos alguien que no puedo olvidar sí pero va a ser muy difícil porque esta persona tiene que resolver millones de cosas antes es alguien que está pensando mucho mucho en vos que tiene una estima altísima o sus esperanzas sus ganas pero es una persona que es muy inmadura y tiene que pagar las consecuencias de sin madurez muy pronto porque está atravesando un momento muy complicado en el que no puede ser muy complicado en el que no puede ver una victoria posible entonces va a ser difícil que se estabilice esto pronto y llegamos a ver qué nos dicen como consejo para vos acordate de que pronto para el tarot es de acá a tres meses en el momento después es otra lectura pero acá hay como mucha mucha interferencia mucho darse cuenta de cosas que van y cosas que no yo siento que es una persona como muy muy cambiante y eso es difícil de sobrellevar sin embargo tener un 6 de copas con los enamorados habla de que esta es una persona que piensa mucho mucho en vos lo que pasa es que cada vez que vuelve vuelve con los mismos las mismas intenciones y eso es bastante desgastante en una pareja vamos a ver qué se aconseja el tarot a vos que tenés sol ascendente luna venuso casa 7 en capricornio acordate igual que las lecciones son generales entonces siempre toma aquello que te resuena si no te resuena déjalo ir agradeciendo el universo porque siempre es un mensaje que alguien no va a necesitar oír por eso aparecen las cartas vamos a pedir 5 sí bueno descarta hasta aconsejan que tengas confianza pura y plena en todo lo que vos estás haciendo vos obviamente la fuerza de esta relación la tenés vos y nos dicen que dejes de jugar porque es como que si vos te pones en dudas de que sí que no que puede ser que no es como que le estás sacando balanza a esta relación y le estás sacando la posibilidad de esta persona es como que cuando se acuerda con vos se acuerda de vos brilla pero necesita fíjate como acá está está llevando le viste este es el de master 9 está poniendo está recibiendo y enviando estabilidad es este este en particular entonces esta persona necesita estabilidad emocional necesita un vínculo que sea confiable y necesita que te concentres mucho yo veo muchos motivos circulares acá convenciendo cuando vos más te concentres en cómo vos querés que sea en vos mismo no que se lo digas ni nada pero hemos visto cuando más te concentres más fácil va a hacer que esta persona vuelva porque ustedes están o sea ustedes tienen los dados ustedes tienen la manera ustedes tienen el poder en las dos cartas del poder lo tienen ustedes para hacer lo que quieran con su vida con su destino y si en su vida y en su destino quieren a esta persona lo que nos aconsejan las cartas es que dejen de intentar controlar todo descansen se se pongan y se conecten con su propio círculo porque ustedes saben que son capaces de lograr todo lo que se proponen no hace falta apurerse es obvio por esta carta que ustedes están mucho en la mente de esta persona y esta persona está mucho en la mente de ustedes entonces nos dicen como que tratemos de dejar de sobrepensar todo concentrarnos en lo que nos hace feliz en todo lo que nos gustaría compartir con esta persona y de a poquito esto se va a solucionar no hace falta apurarse eso es lo que dicen las cartas vamos a pedir unos consejitos del amor así ya vamos cerrando la lectura hasta casi te gustó te pido consideres suscribirte y darle like al vídeo porque de verdad nos ayuda un montón a todos los que hacen si esto acá en youtube muchas muchas gracias quiero sacar 4 y bueno mira te voy a decir algo en la carta que salió salió una de las cartas que son como más más complicadas de este mazo que es esta factores religiosos esta carta muchas veces indica tercero discordia muchas veces indica mucha familia vínculos entornos que se están mentiendo opinar cosas que no le corresponde a nadie más que no sean ustedes dos dice así tu vida amorosa está siendo influenciada por tu tu crianza religiosa y tu camino espiritual por más que no haya crianza religiosa en este caso muchas veces esta carta habla como te decía siempre de tercero sin discordia ahora lo digo porque casi siempre que aparece pero también es de las cosas que son más difíciles de desarrollar porque habla de factores que te fueron influenciando por más que vos ahora no sientas que no no está siendo atravesado por eso es como que está influyendo en contra de la relación que vos querés tener con esta persona entonces vos pensás que esta persona es más allá de ser independiente de vos también es alguien que es como es una carta que nos dice que la otra persona puede ser como nosotros queramos pero no 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 tratemos de siempre estar como muy sobre lo que no nos gusta tratemos de empezar a pensar en lo que sí para que eso cambie y es una de las más difíciles porque habla de como mucho entorno en contra mucho prejuicio y juicio de valor que hacemos nosotros sobre las cosas y que para la otra persona por ahí no es tan así y no sé por ejemplo para vos que de que alguien no te responde un mensaje un mensaje es una falta de respeto pero la otra persona está acostumbrada a que nadie le responde no resulta nada o pensó que el mensaje tal vez no era tan importante y no lo considera comunicación entonces bueno me gusta que lo sepas porque tiene que ver con los factores religiosos que en realidad es una de las cartas que son como más difíciles de arremar en este sentido entonces te dice que preces atención a las banderas rojas o los signos cada vez que como que te invita a que si vas ya que esta persona va a estar siempre en tu mente y vos siempre vas a estar en la mente de esta persona como que te invita a que pienses lo tomes los pensamientos negativos los tomes como banderas rojas entonces de si no yo estoy pensando esto yo cancelo este pensamiento que no me gusta y empiezo a imaginarme lo que yo sí quiero de esta persona está un poquito retrasado por ahora porque te dice very soon que sin clama y pronto pero al revés como diciendo que está tardando un poquito porque porque todavía no hay clave una decisión muy clara como que cuanto más clara y preciso sea aquello que sí te gustaría más fácil va a ser en la mira en la en el fondo al más había quedado la palabra niños que puede ser que esta persona tenga hijos que son las que están impidiendo la reconciliación está viendo que más hay pero bueno vamos a dejarlo y y después conociéndonos cuanto más vos revés tus sentimientos y emociones a esta persona más más se profundizará el vínculo así que bueno esto es lo que tengo para ustedes el día de hoy espero que te haya gustado este vídeo si fuiste de dejarle like al vídeo suscribirte porque de verdad nos ayuda un montón a todos los que hacemos esto acá en youtube muchas muchas gracias y nos vemos el próximo vídeo adiós